He de empezar con una reflexión, creo que no me gustan los shooters en general, aún estoy en un momento de exploración personal pero empiezo a notar que el único género que me gusta realmente es el hero shooter, esto probablemente viene influenciado por un trasfondo RPG, me encantan los juegos RPG por turnos y mi juego favorito de hecho es World of Warcraft Es otro estilo eh, por lo tanto siento una cierta debilidad en aquellos juegos donde no solo hay tiros sino que hay habilidades que pueden darte una cierta ventaja si las usas correctamente, añadido a esto no me gustan los hero shooters lentos, el mejor ejemplo de esto es Valorant puesto que es un hero shooter si pero es táctico y encima táctico gente, el hecho de jugar a un FPS de manera lenta me agobia y me aburre, esto es simplemente un gusto personal Ojo, creo que Valorant es probablemente el shooter mejor llevado de la última década, ojalá Overwatch hubiese sido The Riot, sinceramente En fin, que me voy por las ramas, si un juego tiene estos dos conceptos, hero shooter más velocidad y frenetismo debería gustarme y este es justamente el caso de Gundam Evolution Gundam Evolution es como si cogieras Overwatch, redujeras el poder de la sanación y cambiaras los personajes por mechas enormes En el juego tienes distintos tipos de personajes, separados también en tres roles Tanques, esos mechas que aguantan muchísimos tortazos porque tienen mucha vida y también habilidades defensivas interesantes como escudos o este maldito que se mueve lento y hace poco daño pero tiene aimbot constante DPS, aquellos mechas que hacen mucho daño pero tienen poca vida, la supervivencia normalmente viene dada por habilidades de movilidad o de sanación individual que les permiten mantenerse a salvo durante un cierto tiempo El que más he jugado es este de aquí, que básicamente corre, se cura y dispara, muy parecido a Soldado 76 en Overwatch Los personajes sencillos suelen ser los que más me gustan Supports, son mechas que aunque tienen un daño decente, tienen más habilidades para supportear o sanar Hay uno, de hecho, que tiene un mazo que cura aliados, muy similar a Brigitte Como te he dicho antes, aquí no hay tanta sanación, con lo que el concepto de healer pierde muchísima fuerza Además de estos roles, todos los mechas tienen una barra que sirve para dos cosas principalmente Poder correr o hacer una especie de dash a lo tracer hacia adelante o hacia los lados, según donde estés pulsando la tecla de movimiento No obstante, este movimiento te gasta una barra entera de golpe y por lo tanto puede hacer que te quedes bastante vendido Vamos con los puntos positivos del juego El gameplay en general es frenético y entretenido Como los bichos tienen mucha vida, te fuerzan bastante a traquear el movimiento del enemigo para poder acabar con él Y esto me gusta especialmente No matas de un tiro, sino que debes seguir con tu mirilla al enemigo mientras disparas Hay muchos personajes distintos y todos tienen distintas dificultades Esto es bastante guay porque cuando te cansas de uno, puedes plantearte masterizar a otro héroe O otro mecha en este caso Más complicado, haciendo que el tiempo de juego que le dedicas aumente con creces No sé si hay muchos más modos de juego, pero principalmente jugué una especie de dominio en el que tienes que ir capturando puntos Algo bastante simple, pero efectivo Liarse mucho con los modos de juego puede ser un gran problema y este juego no lo hace Concentrarte en defender o atacar un punto mientras disparas a todo lo que veas es efectivo Cuando mueres, no tienes que esperarte demasiado Simplemente unos cuantos segundos y ya apareces de nuevo Eso se agradece, la verdad No soporto esperar durante minutos a que acabe una ronda para volver a aparecer Por cierto, tienen modo ranked también No está desbloqueado desde un inicio, por lo que el juego te fuerza a jugar unas cuantas partidas normales Antes de entrar en competitivo Y esto es un gran punto a favor Porque si no, podrían haber muchísimos trolls que simplemente se crean una cuenta Entrar a ranked y aliarla Además, el juego es totalmente gratuito y multiplataforma Es decir, está en todas las consolas Menos Nintendo Switch Lo siento a los usuarios de Nintendo Switch A ver si sacan ya la Switch Pro y podemos acceder a mejores juegos en esa plataforma Por lo que vas a poder jugar gratis desde muchos sitios distintos Si te está gustando el vídeo y quieres que te traiga más reviews de videojuegos Que puedan sustituir a Overwatch como Hero Shooter o como Shooter en general O incluso otros juegos que me vaya apeticiendo Recuerda darle like, suscribirte Cambiar de contenido no es sencillo Así que un like aquí me va a apoyar muchísimo a poder seguir haciéndolo Muchísimas gracias compañero Ahora vamos con lo negativo Lo que no me ha gustado tanto Los gráficos son raros Si tú los ves, podrías considerar incluso que se trata de un juego de móvil A esto la verdad es que yo no le doy mucha importancia Pero sí que muchas personas sí Y claramente no puedo deciros que tiene buenos gráficos Cumplen su cometido, sí, que para mí es suficiente Pero podrían ser mejorados con creces El gameplay a veces es bastante caótico Sobre todo si eres nuevo Esto también le ocurre a títulos como Overwatch Donde no saber del juego puede hacer que te sientas totalmente fuera de la partida Debido a la combinación enorme de luces, disparos y movimientos que están ocurriendo en un momento Por lo tanto, la barrera de entrada, si te cuestan este tipo de gameplays, puede ser alta para ti La personalización de los mechas, aunque es abundante, no me ha gustado mucho Por lo que he visto, las skins suelen ser simplemente recolors Con a veces algún añadido que las hace algo más interesantes, pero poco más Incluso la mayoría de legendarias son recolors, algo más currados, eso sí, pero recolors igualmente No obstante, mirad qué monos los iconos de perfil que te puedes poner con Gundams pixelados en movimiento Eso sí que está chulo También tienes jugadas de la partida y poses de victoria e incluso gestos como en Overwatch Pero no están muy currados, la verdad Aunque desconozco si la escena competitiva es muy poderosa, que diría que no Parece un juego bastante arcade Es decir, que si estás buscando un competitivo serio, un competitivo donde vas a tener que tryhardear mucho Como Valorant, como incluso Overwatch en su día, como Counter Strike, etc Este juego probablemente no sea para ti Probablemente no sea ese juego en el que tengas que dedicarle horas y horas a la rankers para mejorar Sino que es un juego un poquito más casual y que te puedes echar una tardecita En definitiva, creo que es un juego entretenido para echarte unas cuantas partidas de tranquis pero poquito más Ojo, esto no significa que todos los juegos que tengan que jugarse tryhardeando una barbaridad y dedicándole muchísimas horas tengan que ser siempre así Considero que es muy bueno tener juegos más tranquilos donde simplemente jugarte unas partidas te dé una satisfacción suficiente como para sacar esa faceta gamer e irte a otra cosa Este es, bajo mi punto de vista, el caso de Gundam Evolution Un juego divertido, fácil de acceder, pero con personajes complicados de dominar por si quieres dedicar un poquito más de tiempo Pero que te sacia también rápidamente y que es capaz de mantenerte concentrado en matar robots en movimiento durante una tarde tranquilamente Un juego con movilidad explosiva, disparo constante, ultimates, habilidades, cosas que vuelan, health packs por el mapa Es decir, muy muy similar a Overwatch y por lo tanto me ha parecido un buen juego